Nos llevamos ahorita a lo que es unos 15 años acá en la Tau Cárdenas, hoy 23 de diciembre y llevamos en camino, por la bendición de Dios. Y bueno, pues aquí vamos, por un maliquido a la Tau Cárdenas, por ahí ahorita sigue la ceremonia religiosa y después por ahí también lo que es la rica comida del rancho, la grabada de pozo que no puede faltar. Ya se compuso un poquito el clima ya que había estado lloviendo, pero bueno, hoy sí va a ser durecito y hoy en la noche hace frío, pero bueno, ya vamos para allá, por así que en camino. Esperemos y luego tenemos un saludo a toda la familia Cacete que por ahí esté viendo la transmisión y compartan el video, Dios nos lo bendiga mucho y arrepentirnos. Bienvenidos a Hotel Quinta San Jorge en Tula, Tamaulipas, un lugar donde se la van a pasar de lujo, estamos ubicados aquí del Seguro Social en Tula, Tamaulipas, 30 metros, ahí está el anuncio, se meten, es una propiedad tipo hacienda, estacionas tu carro en frente de tu cuarto, tenemos palapas, asadores, salón de eventos para 500 personas, aquí pueden hacer su pachanga, 15 años, boda, reunión familiar, aquí mismo se quedan hospedados y van a disfrutar del lujo, sí, tenemos forma de pago, tarjeta de crédito, así si no es quincena, venganse después, ven cómo le hacen, no pasa nada, aquí los precios son súper accesibles, arrancamos desde 480 la habitación y está todo comodísimo. Estacionamiento para que quepan camiones y vean la excursión, aquí cabe el camión, no tienen que dejarlo a X cuadras, vengan a disfrutar del Hotel Quinta San Jorge, está súper bien. En Facebook estamos como Hotel Quinta San Jorge, ahí les encargo su like, ahí van a ver, subimos diferente información de Tula, además de lo que estamos avanzando aquí en el hotel, y los teléfonos 832-326-0699, los esperamos, Tula, Tamaulipas, Hotel Quinta San Jorge, nos vemos raza. Música A que me quieras un poco más Yo me estaría toda la vida siempre contigo No creas mi vida, es mentira lo que te digo Yo me estaría toda la vida siempre a tu lado Porque mi vida estoy de ti enamorada Estamos aquí a Lázaro Cárdenas Ahora sí que hoy nos toca también grabar esta mojita quinceñera El día de hoy y vamos, mira cómo nació de la tierra fue Lo bueno que llovió, bueno ya hubo agüita Hoy está el colazo de un fuerte Pero cuando no hace frío aquí, lo bueno si hace suele porque en la noche va a estar fría Pero ya vamos llegando aquí A los quince años de Yanira, Cantete Aquí fue la fiesta anoche, miren nomás Y aquí estamos de fondo esta iglesia que ya cuantos años tendrá Y vamos llegando, ya se ven los globos Ya vamos a llegar Ahí van los chambelanes, ahí van los chambelanes Ahí van los chambelanes, ahí van los chambelanes Música En los cielos y en la tierra sea por siempre alabado El corazón amoroso de Jesús sacramentado Señor, tu palabra todo lo santifica Derrama tu bendición sobre esta familia Que viene a darte gracias por el regalo de la vida y de la fe Que le has concedido a esta hija Concedeles tu gracia y tu fuerza Para que se mantengan firmes y unidos en este camino Por Jesucristo nuestro Señor El agua bendita que pongo en tus manos Te recuerde que eres hija de Dios Y que Él espera grandes cosas de ti Bienvenidos hermanos Miembros de una iglesia Vamos caminar Al encuentro del Señor Todos Juntos como hermanos Miembros de una iglesia Vamos caminando Al encuentro del Señor En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén El Señor que viene a salvarnos Esté con ustedes Con su Espíritu Yadira Yadira Nuevamente te doy la bienvenida Y le doy la bienvenida A tus familiares Y amistades Que te acompañan en este día Hoy es un día muy hermoso para ti Porque llegas con tus papás Héctor Javier Catete González Y Ernestina Torres Velázquez Ante el altar de Dios Para presentar tu agradecimiento por estos 15 años Hoy le pedimos a Dios que te bendiga Que te acompañe Y que siempre te ilumine en tu camino Para que nunca te equivoques Para disponernos A celebrar estos sagrados misterios Reconozcamos con humildad Nuestros pecados Obra y omisión Por mi culpa Por mi culpa Por mi grande culpa Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen A los ángeles A los santos Y a ustedes hermanos Que intercedan por mí Ante Dios nuestro Señor Dios Todopoderoso Tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Decimos juntos Señor ten piedad Señor ten piedad Cristo ten piedad Señor ten piedad Señor ten piedad Oremos Que infundas tu gracia En nuestros corazones Para que Habiendo conocido Por el anuncio del ángel La encarnación de tu Hijo Lleguemos Por medio de su pasión Y de su cruz A la gloria de la resurrección Por nuestro Señor Por nuestro Señor De su misa Es muy especial Porque Dios No solamente Nos alimenta Con el cuerpo Y la sangre de su Hijo Sino también Con su palabra En este momento Le van a entregar A Yadira La palabra de Dios La Santa Biblia En medio de ella Viene también El Santo Rosario Que simboliza La presencia De María En nuestra vida Queremos Que la reciba Con devoción Que la reciba Con amor Y que forme Parte También De su vida Primera lectura De Ajás Diciendo Pide Al Señor Tu Dios Una señal De Abajo En lo profundo O de arriba De lo alto Contestó Ajás No No la pediré No tentaré Al Señor Oye pues Casa de David No satisfacer Quieren cansar También a mi Dios Pues bien El Señor Mismo Les dará Por eso Una señal He aquí Que la Virgen Concederá Y dará luz Un hijo Y le pondrá El nombre De Emanuel Que quiere decir Dios con nosotros Palabra de Dios Te alabamos Señor Ya llega Ya llega El Señor El Rey De la Gloria Todos Ya llega El Señor El Rey De la Gloria Del Señor De la Tierra Y lo que ella tiene El Orden Todo Y los que En En Él habitan Pues Él lo edificó Sobre los Mares Él fue Quien Lo aceptó Sobre los Ríos Ya llega El Señor El Rey De la Gloria Quien Subirá Hasta el Monte De Su Recinto Santo El de Corazón Limpio Y Manos Puras Y Que No Jura En Falso Ya Llega El Señor El Rey De la Gloria Ese obtendrá La bendición De Dios Y Dios Su Salvador Le hará Justicia Esta es La clase De hombres Que te buscan Y vienen Ante ti Dios Señor El Rey De la Gloria Aleluya 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 Gloria a ti Señor Cristo vino al mundo De la siguiente manera Estando María Su madre Desposada Con José Y antes De que vivieran Juntos Sucedió Que ella Por obra Del Espíritu Santo Estaba Esperando Un hijo José Su esposo Que era Hombre Justo No queriendo Ponerla En evidencia Pensó Dejarla En secreto Mientras Pensaba En estas Cosas Un ángel Del Señor Le dijo En sueños José Hijo De David No dudes En recibir En tu casa A María Tu esposa Porque Porque ella Ha concebido Por obra Del Espíritu Santo Dará a luz Un hijo Y tú le Pondrás El nombre De Jesús Salvará A su pueblo De sus pecados Todo esto Sucedió Para que se Cumpliera Lo que había Dicho El Señor Por boca Del profeta Isaías He aquí Que la Virgen Concebirá Y dará A luz Un hijo A quien Pondrá El nombre De Emanuel Que quiere Decir Dios Con nosotros Cuando José Despertó De aquel Sueño Hizo Lo que le había Mandado El ángel Del Señor Y recibió A su esposa Palabra Del Señor Cuando tú naciste Tus papás Y tus padrinos Te llevaron A bautizar Para que pudieras Tener Una nueva vida Como hija De Dios En aquella Ocasión Ellos hicieron Un compromiso Con Cristo En tu nombre Ahora tú ya Creciste Eres responsable Y tienes Y tienes Capacidad Para vivir Con responsabilidad Y libertad Tu fe Por eso En presencia De tus papás De tus padrinos Y amigos Te pregunto ¿Crees en Dios Padre Que nos ha hecho A su imagen Y semejanza Y nos dio La dignidad De hijos De Dios Crece en Jesucristo Imagen Que nos ha liberado De nuestras ataduras Y nos reúne A todos Como hermanos Crece en el Espíritu Santo Que nos une En el amor Nos da La fuerza El ánimo Para construir El reino De Dios En este mundo Y también te pregunto Yadira ¿Quieres Cedir a Jesucristo Y vivir Según su evangelio? ¿Quieres Ante esta Comunidad Cristiana Comprometerte A vivir La fe Que recibiste El día De tu bautismo Que Dios Que es tu padre Que ayude Con su gracia Y con su fuerza Para que nunca Te olvides De estos compromisos Cristianos Decimos Su papá Símbolo De la fe Que hasta hoy Ha cuidado Y que ahora Deposita En manos De su hija Para que Enfrente la vida Con valentía Responsabilidad Y compromiso Dígale hija Hija Recibe esta vela Encendida Recibe esta vela Encendida Como signo De la fe Como signo De la fe Que hasta ahora Nosotros Hemos cuidado Que hasta ahora Nosotros Hemos cuidado Haz que esa llama De la fe Haz que esa llama De la fe Ilumine a todos Los que te rodean Ilumine a todos Los que te rodean Y algún día Puede ser Y algún día Puede ser La luz que enciendas En tu hogar La luz que enciendas En tu hogar Tú le dices Papá Yo la recibo Yo la recibo Consciente de lo que creo Consciente de lo que creo Prometo cuidar a mi fe Prometo cuidar a mi fe Para que nunca se apague Para que nunca se apague Y así sea Y así sea La luz para todos La luz para todos Amén Y todos cantamos Y todos cantamos El cantito Del opertorio Te presentamos Te presentamos Fruto de la tierra Y el trabajo De los hombres Te presentamos Te presentamos Te presentamos El vino Y el pan Bendito seas Por siempre Y de ustedes Sea agradable A Dios Padre Todopoderoso El Señor Amén El Señor Dios eterno Dios eterno Y todopoderoso Te alabamos Te bendecimos Y te glorificamos Por el misterio De la Virgen Madre Porque si del antiguo Adversario Nos vino La ruina En el seno Virginal De la hija De Sion Ha germinado Aquel que nos nutre Con el pan De los ángeles Y ha brotado Para todo El género Humano La salvación Y la paz La gracia Que Eva Nos arrebató Nos ha sido De vuelta En María En ella Madre de todos Los hombres La maternidad Redimida Del pecado Y de la muerte Se abre Al don De una vida Nueva Así Donde abundó El pecado Sobreabundó Tu misericordia En Jesucristo Nuestro Salvador Por eso Nosotros Anhelando Su venida Gloriosa Unidos a los ángeles Y a los santos Cantamos El himno De tu gloria Santos San a los santos San a las alturas Bendito es el que viene En el nombre del Señor El unión El unión del coro De tus ángeles En el cielo Te alaba El coro De tu iglesia En la tierra San a los santos San a los santos San a los santos Bendito es el que viene En el nombre del Señor En el nombre del Señor Envíes tu espíritu De pan y de vino Se conviertan en el cuerpo Y en la sangre De Jesucristo Nuestro Señor Quienes puedan arrodillarse La mesa Tomó pan Dio gracias Lo partió Y se lo dio Diciendo Tomen Y coman Todos de él Porque esto Es mi cuerpo Que será entregado Por ustedes Después Tomó el cáliz Lleno de vino Y dándote gracias De nuevo Lo pasó a sus discípulos Diciendo Tomen Y beban Todos de él Porque este es el cáliz De mi sangre Sangre De la Alianza nueva Y eterna Que será derramada Por ustedes Y por muchos Para el perdón De los pecados Hagan esto En conmemoración Mía Este es el sacramento De nuestra fe Conciamos tu muerte Conciamos tu muerte Conciamos tu resurrección Ven Señor Jesús De Jesús El Salvador Del mundo Que se entregó En nuestras manos Para ser víctima De reconciliación Y de paz Escúchanos Padre Y danos el Espíritu Santo Y danos el Espíritu Santo A todos Que se entrega En el marquete Eucarístico Para que vivamos En la iglesia Con el Espíritu Santo Con nuestro Obispo Antonio Y con todos Los que sirven A tu pueblo No olvides De las personas Que amamos De nuestros papás Hermanos Y amigos Tampoco De aquellas A las que Deberíamos Querer más Hoy en especial Te pedimos Por esta familia De Yadira Lisbeth Catete Torres Que viene A darte Gracias Por el regalo De la vida Y de la fe En sus 15 años Concedeles Que la gracia Recibida En este día Se prolongue A lo largo De toda su vida Y cada vez Que celebre Con devoción Tus santos Sacramentos A nuestros Hermanos Difuntos Recibelos Con amor En la alegría De tu casa Y un día Reúnenos Junto a ti Padre Con la Virgen María Madre de Dios Y madre nuestra Para celebrar En tu reino El día eterno En donde Todos los que Creemos en Jesucristo Te cantemos Sin fin El cántico De alabanza Por A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo Honor Y toda Gloria Por los siglos De los siglos Amén Siguiendo Siguiendo su divina Enseñanza Nos atrevemos A decir Padre Nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Reino Hágase tu voluntad Y la tierra Por el cielo Danos hoy Nuestro pan Cada día Perdonan nuestras Ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos Sumen No nos dejes caer La tentación Y líbranos Del mal Líbranos De todos Los males Señor Y concédenos La paz En nuestros días Para que Ayudados Por tu misericordia Vivamos Siempre Libres De pecado Y protegidos De toda Perturbación Mientras Esperamos La gloriosa Venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuyas Tendrías De tu poder Y la gloria De siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste A tus apóstoles La paz Les dejo Mi paz Les doy No tengas En cuenta Nuestros pecados Sino la fe De tu iglesia Y Conforme A tu palabra Concédele La paz Y la unidad Tu que vives Y reinas Por los siglos Por los siglos De los siglos La paz Del Señor Este siempre Con ustedes En el amor De Jesucristo Dense la paz Correo de Dios Correo de Dios Que viva el pecado Por el mundo Por el mundo Danos la paz Danos la paz Es el cordero De Dios Que quita el pecado Del mundo Dichosos Los invitados A esta mesa Señor Señor No soy digno De que entres En mi casa Pero una palabra Tuya Pasará Para sanarme Quienes van a recibir La sagrada comunión Hacen una filita De que ladito De la quinceañera Bendito 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 Dios 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 Los ángeles cantan y alaban a Dios, los ángeles cantan y alaban a Dios. Yo veo que los niños que las hacen del altar, oh, oculto en la hostia te vengo a adorar. Oh, bendito, bendito sea Dios, los ángeles cantan y alaban a Dios, los ángeles cantan y alaban a Dios. Espero Jesús mío, bendito, bendito, bendito sea Dios, los ángeles cantan y alaban a Dios, los ángeles cantan y alaban a Dios. Quiero caliverte por nuestra salud, bendito, bendito, bendito sea Dios, los ángeles cantan y alaban a Dios. Amado Señor, con el don del cielo, te pedimos nos concedas bondadoso tu paz para que cuando venga tu Hijo muy amado podamos recibirlo con las lámparas encendidas. Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a pedirle a sus papás que acompañar a Yadira en una oración de acción de gracias y de consagración por estos 15 años. Señor, Padre bueno, te doy gracias por estos 15 años de vida que me has regalado, por todo lo que he recibido de ti en cada instante de mi vida, por mis padres, por mis hermanos y por el amor con el que me han educado. Te doy gracias por el don de la vida que me has dado, por llamarme hija tuya y por el amor que me tienes. En este día especial para mí, te entrego mi vida a la Virgen María para que me enseñe a vivir como hija de Dios. Madre mía, te confío en mi juventud, ayúdame a vivir según los valores humanos y cristianos para mi vocación en la iglesia y en la sociedad. Santa María de los 15 años, acompáñame en mi vida para que tú me enseñes el Padre de Dios. Amén. Cuando un hijo va a realizar un viaje largo y lejano, sus padres le dan la bendición. Hoy Yadira inicia una nueva etapa en su vida. Aprenderá a caminar sola, valiéndose por sí misma como toda una mujer, asumiendo sus obligaciones. Por eso sus padres le van a dar la bendición al iniciar este largo viaje por los caminos de la juventud. Yo te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que Jesucristo y la Virgen María te lleven de la mano cuidándote y protegiéndote en el recorrido que inicias hoy por los caminos de la juventud. No olvides las enseñanzas que recibiste de nosotros, tus padres. No olvides el cariño que te dimos en el hogar que te vio nacer. Hoy te entregamos al servicio de Dios y de la sociedad. La verdad solo recuerda una cosa, tus padres me quieren mucho. Gracias a mí, una respuesta. Gracias a mí. Me han favorecido mis queridos padres. A mí que soy su hija, en su seno nací y he vivido mucho. Les agradezco todo lo que han hecho por mí, porque todo lo que soy se los debo a ustedes. Por todo esto, me brota el corazón decirles que los quiero mucho y que les pido a Dios que me los deje con vida muchos años. Les pido a todos que recen por mí, para que sean fieles a Dios y a mis padres, para que no equivoquen el camino y que sea una luz para la humanidad. Amén. Amén. Y entre los dos le damos un abrazo muy bonito y nosotros les damos un aplauso. Señor, esté con ustedes. Y con el Espíritu. La bendición de Dios, Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo, permanezca para siempre. Amén. Y podemos ir en paz. Y de remuneración. Acá nos el capítulo de salida. La palabra a todos nos santifica. Le regalamos a tu bendición sobre este rosario que vamos a utilizar con fe. Hoy Señor te damos gracias por la vida, la tierra y el sol. Hoy Señor queremos cantar las grandezas de tu amor. Espera un poquito. ¿Cuánto algo? ¿Cuánto algo ya dirá? Una visita breve y pequeña a Nuestra Madre Santísima en la educación de Nuestra Señora de Guadalupe. Una visita breve y pequeña a Nuestra Madre Santísima en la educación de Nuestra Señora de Guadalupe. Santa María, Madre de Jesús, Santa María, Madre de Dios, regala por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio y siempre, por los siglos y los siglos. Amén. Amén. Ave María La mañanita de los chamulare. Las mañanitas de los chamulare. Las mañanitas de los chamulare. Estas son las mañanitas que cantaba el rey también. Hoy vamos a ver que un cumpleaños te las cantamos aquí. Despierta, ya la vida es vierta, día que ya amaneció, que a los pajarillos canta el medio. Me van a ver a esta, también es de esta, ok. ¡Yadira, Yadira! ¡Ay, qué bonita! Aquí viene Yadira, y ahora sí que después de la misa religiosa, aquí ven sus papás, la quinceañerita, si la bauticera, ahí viene, ¿cómo se llama la bebé? ¿Paviola? Ándale, pues. Bueno, ya nos vamos para allá. Fueron días y horas, una larga espera Con la emoción de que tú nacieras Tenerte en mis brazos fue la recompensa De tanto desvelo mi hermosa princesa Hoy hace quince años que llegaste al mundo Y bueno, por aquí no podemos pasar desapercibidos, vamos pasando por la casa de los abuelitos de Yadira. ¿Quién vivió aquí, Yadira? ¿Quién vivía? Mis abuelos. ¿Cómo se llamaban? Dionisio y Leonardo. Ándale, pues. ¿Qué vienen siendo o qué? ¿Papás de quién? Los abuelos son mis bisabuelos. Mis abuelos, ándale, pues. Si aquí venimos, eh. A veces andamos entre el polvo, ahorita andamos entre el lodo. Ya mis botas andan así como que de... Ya les hacía falta agua. Pero aquí estamos, ya vamos llegando ahora sí a la casa de la familia Catete Torres. Y este, pues bueno, ahora sí que en los quince años de Yadira aquí en el ejido Lázaro Cárdenas de Tula, Tamaulipas. Ahí viene toda la familia caminando, miren nomás. Dios me lo bendiga mucho y arre porque nos alcanza. Con sombrero y bien portado En tres vuelas y caballos A Juanito Ruiz Hernández Me dedico a mi guapango No más porque es un buen gallo Un gusto yo se lo canto Y bueno, aquí venimos con Yadira Y pues Yadira, platícanos quién fue los que no pudieron venir que se quedaron por allá en otro lado o en otras partes que no vinieron ahora a tu fiesta. Pues casi por los tíos. ¿Tíos? Por los tíos. ¿Que de dónde viven? En Montaray. En Texas. En Texas. Te voy a saludar a todos los familiares que no pudieron venir. Pues aquí vamos. Siempre digo, ¿ellos toman? Bueno, entonces voy a tomar ¡Uh! por ellos. Si me ven borracho no me echen la culpa. Yo solamente voy a hacer la labor que ellos no pudieron hacer aquí. Pero nada es cierto. Aquí venimos ya llegando a la casa de la familia Catete Torres y bueno, te sigue lo que es la comida de rancho. Como les digo yo, yo recibí que también la música. ¿Que va a estar quién? Me dice, tres musicales, ¿verdad? Y ahorita he tocado también un grupo local aquí. Pero bueno, ya llegamos aquí a casa de la familia Torres. ¡Qué goza! ¡Qué goza! ¡Qué goza! ¡T 카치! ¡Qué goza! ¡Qué goza! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Que bello! ¡Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte! ¡Vendimos todos con gusto y placer a felicitarte! Ya vamos llegando aquí lo que es ahora sí que, y con Yadira, a lo que es una subfiesta de 15 años. El día que tú naciste, nacieron todas las flores. Y ya llegamos, ahora sí que hay muchas felicidades a Yadira, aquí a sus 15 años. ¡Qué linda está la mañana en que vengo a la bautizar! ¡Qué linda está la mañana en que vengo a la bautizar! ¡Qué linda está la mañana en que vengo a la bautizar! ¡Hoy por ser el día de tu santo, te venimos a cantar! ¡Felicidades! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Que se escuchen! ¡Ahí para la bautizar que enseñé, ahí para Yadira, dejándole felicidades hoy en este día, de parte de sus papás, Héctor y Leti. ¡Ok, saluditos! Lubricantes, el 13, ubicado en carretera Sotolamarina, altura Viento Huasteco. Especialistas en afinaciones automotrices, cambio de aceite, cambio de bujías, filtro de aire y gasolina. Limpieza de inyectores con sistema presurizado. Cuenta con cambio de aceite de transmisión automática, cambio de aceite de transmisión estándar, engrasado, cambio de aceite para diferenciar. Y en la compra de aceite y filtro para motor, la mano de obra es gratis. Y recuerda, para este frío, cuenta con anticongelantes de las mejores marcas. Y aceite en tambo, Next Blue y Janssen. Recuerda teléfonos, 834-248-7507 y 834-248-7427. Recuerda, sigue la página, Lubricantes, el 13. Lubricantes, el 13, ubicado en carretera Sotolamarina, altura de Viento Huasteco. Lubricantes, el 13. ¿Cómo están amigos, plásticos y cabellos? Bueno, pues parte de los patrocinadores, aquí lo que es Lubricantes, el 13. Recuerden, carretera Sotolamarina, frente a Viento Huasteco, como les digo yo, a un 100 metros de donde están los topes. Pues agradecemos por ahí a la señora Susana y a todos su equipo de trabajo, a ser parte de los patrocinadores. Recuerden, Lubricantes, el 13. Aquí lo que es en carretera Sotolamarina, frente a Viento Huasteco. Dios me lo bendiga mucho y arre, porque nos alcanza. Los presentes en esta, en esta baza tarde, compadre. Los bellos de estos, compadre, se las enviamos con mucho gusto. Vamos a llevar a la quinceañera, a toda la vida, compa. Chao González. Un saludo, compadre, a esa raza de Jiménez. Esa raza de las presas, compadre. Raza de Filiato Lugares. Les enviamos, eso lo dice. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! 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 Mucho anduve trabajando Allá por Durango Y por Zacatequia Por muchos otros lugares También por Novales Y por Agua Prieta Por este lado Por acá está Vamos a ver por qué están por acá Este lado Oiga, ¿qué es lo que hay ahí? Una barbacha Acá es donde sacaron la otra Ahorita es donde sacaron la barbacha ¿Cómo estamos? Voy a abrirle togeches Barbacha ya no hay A ver, levántale un poquito ahí Ahí quedó la barbacha Ahorita ya sacaron Y ahorita ya vieron ahí Que ya están sirviendo Mira nomás A taparla Para ahorita van a traer más Van a sacar más barbacha Y todavía que hay en este pozo Y en este que está por acá Bueno, pues aquí estamos Ahorita sigue por allá Que le va a estar el bailongo Y aquí estamos Con la familia Catete Torres Y bueno, no puede faltar la chévega Comparito Saludos, saludos Y échenle Estamos, ahí estamos Bueno, vamos Comparito Para el sur de Carolina Para el sur de Carolina Está bueno, compadito Ya está de parte ¿De quién, compadito? ¿Cómo se llama usted, perdón? Santiago González Santiago González Está bueno, pues aquí estamos Así que Oiga, pues Aquí en los pozos de la barbacha Mire Y donde hay mucha carne Para comer Y mucha chévega También, oiga Porque como, tómate Ahí va Jajajaja Para todos ustedes Mis amigos No bailan Porque no tienen Esa relegita usted en el área donde hay también mucha carne que la barrajoa cuantos vacas mataron 1 2 vacas 3 vacas pero también así como bastante carne también hay bastante esto siempre en el área de la barrajoa no sé por qué también hay bastante esto mire 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 que no falte la cheve el 15 de diciembre del año pasado yo tenía miedo de venir para acá porque se pone frío bien bueno pero ahora estuvo más relax y hay sol y un poquito de lluvia pero bueno ahorita nos va a tocar buen tiempo aquí estamos por fuera de caballos ya remolos alcanza compañero vamos vamos a los están echando aquí dicen que si los huesos están limpios es porque está bien cocida mire nomás se está deshaciendo no sé si es cierto se ponen a las otras Ya me he visto la competencia de mi compadre, señor Interrayo, ¿no? ¡Súbase! 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 Y es una orden de arriba al penal de Matamoros Que soltaran a Roberto, que le dejan el viento Gritaban los federales, se nos desamarró el toro Contra todos los gozales había huel de Andiapricio Pero no fueron por ellos por faltarle su decisión Sabianos que pa' prenderlos había clientes al patio ¡Súbase! 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 ¿Quién sabe tú? Pero yo estoy que no Me soporta ni el aire Siento una hoguera en mi pecho Y me da por llorar Saludos, saludos ¿Cómo están amigos plásticos? Pues aquí estamos ya lo que es Ya están armando el escenario aquí de La agrupación Tren Musical Es la primera vez también que lo grabamos Y pues bueno siempre digo Esta es la buena chinga que se llevan mis compadres Antes y después de que se acaban la fiesta A tumbar todo otra vez Y bueno aquí están También que se llevan los créditos siempre Yo siempre digo El artista también es parte de Y todo el equipo El staff también Todos es un equipo Y bueno en estos eventos Este ya en diciembre Pues todos Todo lo que es eventos Es una vuelta friega Y bueno Aquí llevan ya todo detalle Luces, el escenario Pues aquí estamos En los 15 años de Yadira Catete Torres En el equipo Lázaro Cárdenas De Tula, Tamaulipas Y pues un saludo a toda la familia Que no pudo venir Pues aquí estamos Ahora sí que Ahorita se va a seguir ya Al reto vamos a grabar el escenario Ya con este hecho De aquí lo que es la agrupación Tren Musical Dios me lo bendiga mucho Y arre porque nos alcanza Si quieres Me estoy contigo Toda la vida Hasta que muera Si quieres Vuelvo a ayudarte A ver que les recuerda Este sonido Los carruchas Bueno Un saludo Para todos los estados De todos los grupos Dios los bendiga mucho Que pasen feliz navidad Y ahora sí que Pues mientras andamos En escuelas y caballos Ahí vamos a andar Grabando a toda la raza Desde el que pone el escenario Hasta que está el artista Que toma los fotos En toda la raza Porque todos son parejos Dios nos los bendiga mucho Y arre porque nos alcanza Un saludo para mis compañeros Que ahora a mi compadre Le pusieron falta No fue ni de padrino Ni de testigo Vamos compañeros Saludos Todo el staff De Tren Musical Saludos a todos Los cabalgantes Que hoy andan Entre espuelas Y caballos Y como dice mi compadre Juan Rogelio Ruiz Arre porque nos alcanza Un saludo a todos Os danno Los caballos Que no es 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 O sea Que no es 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 Que no es